El 22 de febrero de este año fue la última vez que el atleta Eliezer Garita participó en una competencia. Después de eso tenía varios retos en el calendario, pero la situación del COVID-19 frenó sus planes. La última división que corrí fue la de Chirupo. Teníamos en mente planificados ya otros eventos, otras carreras, pero ya se nos vino esta situación y ya no pudimos participar en ninguna otra. Eliezer es uno de los exponentes que tiene el atletismo de nuestra zona y acepta que para un atleta la situación que se vive tiende a desmotivar. Por ahí se siente uno un poco desmotivante también, desmotivado, porque ya no es lo mismo, ya no es lo mismo tal vez esa sensación de querer prepararse bien para alguna carrera y al ya no estar se siente uno muy desmotivado. Por el momento, este deportista toma en cuenta todas las recomendaciones de las autoridades y con la esperanza de pronto volver a correr. Seguir acatando las órdenes del ministerio, cuidarse como todos, cuidarnos, seguir el protocolo, lavar manos, el restornudo y así poder controlar esto también, tenerlo controlado para que al final de estar tanto tiempo alejados podamos juntarnos nuevamente. Una situación que viven todos los atletas de nuestro país. Gracias. Gracias.